como brilla, esto es super bonito, bien sexy, miren que joya, brillitos, ah yo quiero, y es la nueva temporada, miren. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más en Yuliu, yo les dije en el video anterior que vamos a tener video esta semana, porque les llegaron cositas nuevas y la próxima semana van a tener cositas nuevas y siempre tienen muchos modelitos nuevos y ahorita tienen cosas super bonitas, quédense a ver el video completito, porque yo sé que les va a encantar, todos los datos de la tienda se los dejo aquí abajito en la caja de información, ya saben que le tienen que dar a los puntitos suspensivos que dicen más, para que despliegue todos sus teléfonos, sus datos, direcciones, acuérdense que son tres tiendas de Yuliu, dos están ubicadas aquí en la calle Yurecuaro, en el Canal del Norte, muy cerca del Metro Canal del Norte y una en Peña y Peña, en la Plaza 17, es la única plaza que tiene escaleras eléctricas, ustedes se suben por las escaleras eléctricas y están arriba al fondo, ya les he grabado también varios videitos ahí, recuerden que la mercancía es la misma que tienen aquí en Canal del Norte y la que tienen allá en Peña, entonces no hay, pierden, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con este videito. ¿Cómo se mira Yuliu desde el exterior, mis niños? Ellos están ubicados, bueno, ahorita vamos a grabar en Yurecuaro número 168, cinco locales más para allá, está la primer tienda de Yuliu que fue donde los conocimos y bueno, para que se ubiquen más o menos, este es el eje del Canal del Norte, son dos cuadras hacia allá y una hacia allá está el Metro Canal del Norte de esta línea como mentita, ¿vale? Y bueno, mis niñas, vamos a empezar porque tiene mucha cosa nueva, mucha cosa bonita, mucha cosa súper, súper económica. Y el día de hoy vamos a grabar con Yul, ya tenía mucho, mucho que no grabamos con Yul, Arturo era el que estaba robando cámara y por eso no habíamos grabado, pero bueno, ya saben que Yul está aquí, ¿vas a estar en qué tienda, Yul, y qué día? Estoy en todas, un día a la semana, entonces me pueden encontrar a veces aquí, a veces en Peña, a veces allá en la otra, donde ustedes vayan, yo estaré por ahí dando la vuelta. Ok, oye, antes de empezar a mostrarnos, platicanos los horarios, en qué horarios están y en qué tiendas. Estamos a partir de las 8 y media de la mañana aquí en Canal del Norte hasta las 6 de la tarde y en Peña y Peña estamos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 y media de la tarde. Si están adentro, nosotros hasta que ustedes se vayan nos atendemos, eso no hay ningún problema. De lunes a sábado. Exactamente, los domingos no trabajamos, a excepción de algunos días o salvo que vengas de provincia, me llamas y te venimos a atender. Oh, súper, súper bien. Muy bien, Yul, y platicanos, ¿yo puedo venir a comprar aquí desde una pieza? Una pieza, tres piezas, nosotros manejamos medio mayoreo a partir de tres piezas y mayoreo a partir de seis piezas y gran mayoreo a partir de tres, cuatro decenas, tres corridas. Dependiendo de lo que tú te llevas, nosotros siempre te hacemos un ajuste del precio. Súper, súper bien. Ahora sí, enséñanos qué cositas tienes por acá. Te enseño un nuevo que llegó y te comento que nos estamos estrenando con la línea exclusiva. Te vamos a dejar el número para que lo coloques. Tenemos a partir de la semana pasada ya nuestro área de atención a clientes y donde ustedes llaman van a hacer su pedido. La atención está siendo muy ágil y el mismo día está saliendo su paquete. Entonces, para que hagan sus pedidos, para que nos comenten en tu video cómo les está pareciendo la atención y tengan la seguridad de que somos una empresa segura. O sea, somos una franquicia segura. Súper, súper bien. Y bueno, enséñanos qué cosas tienes por acá nuevas. Mira, tengo esto que acá de llegar está súper bonito. Mira. Ah, es largo, largo. Sí, es largo. Ya sabes, ocho brochas que les encanta. Ajá. Otros bonitas que les mete el gordito. Que recuerden que todo lo que es ocho brochas es a partir de copa C. A partir de copa C. Copa B sí hay, pero son muy poquitos los modelos, ¿de acuerdo? Ok. Está este, que viene en todos los tonos. Mira, negro, azul, rosita, vino, chedrón. Todos esos son la gama de colores. Vienen en seis tonos, ¿de acuerdo? Ok. De la 34 a la 40. Este. ¿Qué precio tiene? Este, este lo anunció Arturo la semana pasada en $7.50, me parece. ¿Ah, cómo está este? Ocho ochenta quedó este. Ocho, sí, porque es un poco más largo que este. Ajá, que este. Y tiene más licra. ¿Les gusta que venga la licra? Mira, fuerte. En esta parte de aquí. ¡Guau! Súper, súper bien. Llegó este, que este siempre es un éxito por esto. Mira, toca la, este es súper fuerte. Ah, sí, para que me oculte los gorditos. Los gorditos, que les metan la pancita. Llegó este también en $8.80. Este también en $8.80. Este está muy padre. ¡Guau! Mira, este es mesh. Ajá. Este con un saquito, la arman padre, para una fiesta, para una fiesta. Sí, ya, ya estoy arreglada. Exacto. Hay negro, azul, rojo, rosa. Todo esto es copa C. ¿Y este es el mismo precio? El mismo. Este nos llegó en copa B. Este fue el único modelo ancho que llegó en copa B. Ok. También está bien bonito este. Este está padre, mira. Viene mucho, si te fijas, viene mucho menos grueso y con mucho menos sostén que un C. Ajá. Porque es para gente que no tiene tanto gusto. Ok. Este está bonito. Igual llegó en copa D. Para las chicas que tienen mucho gusto, también llegó el corsé porque luego lo quieren así de largo. Sí, sí, para tener como más soporte, ¿no? Exacto, porque generalmente viene de cinco broches, no de ocho. Mira, este trae cinco y este trae ocho. Todos, estos dos son copa D. Estos dos son copa D. ¿Y estos qué precio tienen? Este, ¿quedó en cuánto el D? ¿Cuánto quedó? $8.50 la docena, pero estos ya son las últimas. Porque ahorita llegó más económico, ahorita te muestro lo que llegó. ¿Y este de acá también $8.50? Este quedó. $9.80. $9.80, la docena. La docena. Ok. Pero también me lo puedo llevar por pieza, si es para mí. Por pieza. De pieza nosotros contamos con el precio de $90. Ok, súper, súper bien. Miren. ¿Cuál, cuál es nuevo? ¿Este? Sí, este es nuevo, ¿no? Sí. Este es copa C de brillitos que les encanta. Ah, sí, nos encantan los brillos. $8.60 por docena. Miren. ¿Y es copa C? Es copa C, igual que este. Pero este viene liso, sin encaje y este con encaje. Ah, sí. $8.60. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y pieza $9.30. $9.30. Ok. $9.30. ¿Cuál? $9.30. ¿El otro? Ah, no. Lo vamos a igualar a $9.30. Ah, sí. Muy bien. Y este es más caro, pero este por los broches. Miren. Ya no hay. Ah. Qué barato, señora. Qué barato. Este es este, este es más caro. Este te cuesta $100. Va a ver. Ajá. Este en cuánto $1.90. $1.590. La docena. La docena. La docena. Wow. Ese me gusta porque no tiene letras aquí. Exacto. Y tiene su tirante de repuesto. Ah. Si vas de día. Por si no quieres brillo, ahí está el tirante normal. Si vas de día no tienes problema. Si vas de noche le pones esto. Y este es cristal y este es imitación. Ah. Por eso es la diferencia del precio. Ajá, del precio. Que también este está padre. Sí, pero para los mayoristas este se lo lleva mucho. Ajá. Es económico. Muy bien. Este. Sí, tiene arnés. Este es de arnés. Es liso. Mira. Ah, qué bonito. Este está baratísimo. Es de $570 pesos. La docena. Wow. Generalmente cuando vienen algo de calidad como Kobi, mucho mejor que Kobi está eso. Ah, sí, menos de $50 pesos. Ajá. Ajá. Súper. Tenemos este. Y escopas, sí. Que también es arnés. Este creo que ya lo había mostrado Arturito en $650. Ajá. Tenemos de oferta ahorita estos que ya son las últimas docenas como este. Como este. Ajá. Y hay otro modelito por ahí que es lisa que cuesta $500 pesos la docena, $490 por corrida. Ok. La corrida son 24 piezas. 24 piezas. Entonces obviamente está de oferta y es lo que tenemos ahorita como de promoción. Esto también es nuevo, ¿verdad chicas? Sí, $650. Ah, y ese está bien bonito. Sí, mira. De la Reina Victoria, que a ti te encanta eso. Sí, me encanta el encaje. De los picos, sí, mira. Sí, de la princesa. Ajá. Wow. ¿Este en cuánto está dulce? $650 la docena. $650. Ajá. Con arnecito y todo. Con arnecito. Está muy padre. Muy, muy padre. Acaba de llegar apenas el miércoles. Copave. El copave. Este está padre. Este es un clásico aquí, ¿eh? Siempre lo tenemos. ¿Y este en cuánto? ¿Este está en cuánto, Tania? $550. Ok. Ajá. Y los resortes, les gusta este tipo de resorte. Porque aparte estos brasieres dan de sí, mira. Ah, sí, estiran más. Ajá, que uno de estos. Ajá. Entonces, esto se vende bastante. Los clásicos sin varilla, como esto. Los clásicos cortos, porque a alguien no les gustan los largos, entonces tenemos el corto, como esto. Ay, este color está bien bonito. Sí. Tiene como animal print. Este tiene animal print. Ajá. Este es de las últimas también en $500 pesos la docena. $500 la docena. Pero es un hombre así de igual, mira. Ah, sí, de tres broches. De tres broches. Ajá. Ok. Este también acaba de llegar, está muy bonito. ¡Ay, qué bonito color! Sí, este está padre, es verde, como verde botella. Mira. ¡Guau! De seis broches. Viene con... Aquí tratamos de que toda la parte de atrás no se encaje. Que sea lona para que las clientes se sientan contentas y más seguras. ¿Lona? Ajá. Ok. Esto también, esto es lo que llega. ¿En cuánto está ese? 8.50 este. Ok. Estos son en Ds que acaban de llegar. ¿Y este en cuánto está? Estos están en $7.50 los tres modelos. Es este. Este está bien bonito. ¿Ves? Tienen la mitad de encaje. Ajá. Ok. Está bien, bien padre. ¿Y este viene de qué talla a qué talla? La D viene de la 34... 38 a la 44. 38 a la 44 en D. También este. Este es diferente. Este viene todo de lona. Ok. Y este también. Es como de licra, ¿no? Ajá. Mira. Ah, sí, está duro. Sí. O sea que no me va a sacar el gordo. No, y vienen muchas bonitas que no saben su talla y les queda perfecto. Aquí se los medimos. Yo contigo aprendí qué talla era. Tú me mediste. Entonces, que se vengan, nos ayudamos. Mira aquí. Está muy bonito también. Este es liso porque hay a la que no le gusta que traigan cajela copa. Sí, porque luego se marcan la blusa, ¿no? Exacto. Dicen, no, luego se me ven picudas. Ah, sí. Como estos. Como estos. Estos son, híjole, nos los han pedido un chorro para las foráneas. Aquí están. Ajá. Los de abuelita. Ajá. Que tiene todo el soporte. Exacto. Cómodos. Tienen hasta algodoncito en esta parte de aquí. Ah, sí. Están bien monos. Ese no tiene varilla ni copa. Ni copa. Este tengo varios modelos y te manejo varios precios porque no están todos exhibidos aquí. Obviamente se desplaza más aquello. Ajá. Pero Eli los puede ayudar al momento de hacer su paquete que les puede decir cuál es el que tenemos disponible y el precio. ¿Este en cuánto está? Hay desde $480, $500, $550. Ah, ok. Desde $40 pesos de brasil. Bien barato. Este es C y D, tenemos el mismo modelo. Está muy bonito. Miren. Aquí trae como un corsé. Ah, sí, muy sexy. Está muy sexy y muy padre. Guau. Lo tenemos en copa D y en copa C. Y los Fs que aquí se venden mucho. Guau. Unas copotas. Sí. Para ponérmelo de gorro. De gorro. Para dormir. Bien cómodos. Guau. Aparte están bien bonitos, ¿no? Porque luego los grandes están como bien feitos. De abuelita, casi siempre. Y estos los modelos están bien padres. Guau, qué bonito. Sí, están bien padres. ¿Estos qué precio tienen? $880, las docenas. E y F. Exacto. ¿Y este de qué talla, qué talla? Este es de la $38 hasta la $44 y otros de la $40 a la $46, dependiendo el modelo. El modelo, ok. Y pero siempre tienes, a lo mejor si yo veo el video en un mes, pero tienes otro modelo. Y siempre lo resurtimos. Siempre, porque esto generalmente lo piden mucho, por eso nos buscan mucho. Por las tallas grandes y por las copas grandes. Entonces generalmente copas grandes siempre tenemos, tanto en coordinado como en brasier, como en sin varilla, porque este lo manejamos hasta en la copa D. Ok. De hecho este es D, mira. Ajá, ya vi. Y tenemos en C. Te digo que como los colgamos en el mismo espacio. Ajá. Mira. Ok. Porque no sé, o sea, tenemos como muestrario para que la gente vea, pero en realidad tenemos más muestrario. Ya cuando yo venga, ¿me enseñas qué modelos tengo? Te enseño qué modelos tengo. Tengo puros básicos, tengo un color, dependiendo de lo que tú busques. Y de este lado, ¿qué tienes? El coordinado. El coordinado, el coordinado de bralette. Van a llegar cinco modelos de tanga, cuatro modelos de boxer en coordinado. El día sábado o el día lunes van a llegar cinco modelos de bralette. Estrellas, vienen unas cosas muy bonitas. Tú sabes que buscamos siempre tener algo bonito. Sí, diferente. Diferente. ¿El precio es el mismo ya sean corto o largo? Sí, de hecho estamos viendo que sea lo más barato que pueden encontrar. Entonces les prometo que va a llegar y va a llegar a muy buen precio. ¿Ahorita en cuánto lo tienes? Siete, cincuenta el coordinado y setecientos, cincuenta o setecientos dependiendo del bralette. Ah, ok. Si es corto o largo. Pero van a llegar muchísimos modelos, son muy bonitos. Es el que antes era de noventa pesos, ahora es de, ¿sigue siendo de noventa? A setenta. A setenta. O a sesenta y cinco por media docena. Ah, ok. Ya está mucho más económico y este es de ochenta, nos queda de ochenta la media docena. Ah, súper, súper bien. Sí, está barato. Lo que queremos es que también ustedes se encuentren buenos precios, ¿no? Nosotros sacrificarán y buenos precios. Súper bien. ¿Y aquí qué tienes? Lo de moda. Ya empezó a pasar el de brillo y llega el vinipiel. Creo que ya te lo había mostrado Arturito y nos ha ido muy bien con él. O sea, si tú lo has vendido mucho, quiere decir que si yo inicio mi negocio también lo voy a vender. Esto te va a ver muy bien. Nosotros cuando venimos, cuando ustedes vienen Tania, Carlos, todos están capacitados para decirte qué es nuestro fuerte aquí para que ustedes también... ¿Qué es lo que más se vende? Exacto. ¿Este en cuánto lo tienes duro? Este está en mil quinientos, mil quinientos la docena. Tienen dos tonos, es bitono, vino y negro, nada más. ¿Y si yo lo quiero por pieza? En ciento cincuenta. Ciento cincuenta, ok. Si yo quiero uno solo para mí, ahí está, en ciento cincuenta. Tiene push, para que sepan las bonitas. Tiene push, es para que te veas bien sexy. Súper bien. Este que nos ha ido muy bien con él, lo volvimos a traer, pero también ya está por salir, porque ya todo lo de brillo va para afuera. Ahorita viene ya lo colorido. Ok. Mira, este también nos ha ido súper bien. ¡Qué bonito! Sí, este ya ves que te lo habíamos mostrado, este está súper bien. Se ha vendido bastante. ¿Este en cuánto? Mil tres veinte la docena. ¿Y por pieza? Ciento cuarenta. Ciento treinta a partir de tres. Súper. Y esta cosa bella, hermosa, preciosa. Es lo que te estaba presumiendo, mira. Mira, de hecho fue un éxito. Hace ocho días que la gente ya empezó a venir por tu video, llegó y así como llegó, ve. ¡Qué cosa tan bonita, miren! El que estuvo hace ocho días aquí, porque hubo mucho... Alcanzó. Alcanzó. Todavía hay algunas docenas en las tiendas y obviamente es el Daisy Fuentes. Vean, Daisy Fuentes. ¿Siempre tienes Daisy Fuentes? Generalmente sí. Pero así como llega, se va. Les pedimos que estén muy atentos. Atentos. Ok. Cuando haga mi pedido voy a preguntar, oye, ¿tienen Daisy? Exacto. Ok. O si no te decimos más o menos cuándo llega. Ok. ¿Y estos en cuánto estando? Estos, doscientos la pieza, el que te guste. Cualquiera. Este es, ¿qué? Este también es Daisy, ¿no? No, este es Rachel. Este es una marca que nos distribuye un proveedor. Ajá. Y no la habíamos trabajado, pero se vende muy bien. Está bien bonito, está como que hecho como de mucha calidad, ¿no? Sí, sí. Como muy bueno. De hecho, ese proveedor maneja unas cosas. Mira, ve la puerta de atrás. ¿Son del mismo precio? Son del mismo precio. Por docenas ya sabes que es otro precio diferente. Este es el otro tono de Daisy Fuentes. Ok. ¿Ese mismo modelo, diferente tono? Ajá. Y llegó en negro también. Por ahí, la dan las piezas ahí atrás. ¿Y el brasier es push-up? Es push-up. ¿Este viene copa C? Sí. Sí. Ve el rosita y C. Ay, qué bonito está. El rosita está muy padre. Ahorita te llevas un onditch. Para que nos digas qué tal. Sí, para tomarme fotos. Exacto. Para el onditch. Es la mejor modelo. Ah, sí. Este coordinado viene extra grande. Este acaba de llegar. Este está en 8.50 a la 12. Ah, está bien bonito. Sí. Bueno, pues es lo bonitos que les gusta estar más seguras. ¿Cómo da? Mira, viene el chón de microfibra amplio que le soporta la pancita. A ver, ah, sí. ¿Te acuerdas que hubo uno hace tiempo que tenía como onditas aquí así? Ajá. Pues se parece mucho. Les gusta mucho y aquí está. El top. Este es extra. Este es extra. ¿Este en cuánto está? 8.50 a la docena. Ok. Ay, pero vean qué colores tan bonitos. Sí, están poniendo los colores. Ya muy de temporada. Sí. Ok. Viene muy de temporada. El coordinado, que bueno, siempre lo vas a encontrar aquí. Por docena de sortida te manejamos un precio bien económico. Te quedan 80 pesos la pieza. Ok. Y te llevas tu docena con todo lo que estás viendo. Incluido. Bueno, sin contar, claro. De isifuentes y brillos. Ajá. Ok. Pero te damos mucho tiempo. Ay, este también se ve bien fino. Como si fuera súper ultra caro. Este, sí. Y mira, tiene un plus que te va a decir palas. La pantaleta es de algodón y completa. Este se ha vendido mucho más. Ah, sí. Miren. Ay, qué cosa tan suavecita. Sí. Parece como de terciopelo, ¿no? Sí, sí. ¿Es algodón fino como de 8? Ajá, sí. Ay, no sé si podemos decir marcas. Yo ya estoy aquí. No, sí podemos. Ah, bueno. Ay, sí, qué rico. Es como para dormir. Sí, sí, sí. Bueno, si duermes en chones, ¿no? Si duermes en chones. Con chones, duérmanse. Lo que no pasa cosa. Este, por ejemplo, viene solo bitono. No es cierto, viene en tres tonos. Vino, verde y negro en la docena. Porque una bonita que se la llevo, es que solo viene en tres, así viene, pero son los más vendidos. Está muy bonito. Sí, está bien bonito. Aunque es un color diferente, pero está bonito, ¿no? Está muy bonito. Está de moda. El verde está de moda. Wow. Este es otro modelo de canalitos. Este es de arnés. Este es tanga. Todos son del mismo precio. Todos son del mismo precio. Dos en aceradas es otro precio. ¿Este? $7.50, $7.50, $8.50, $8.50, $7.50, $7.50, el de pink. Ok. Todo es dependiendo del modelo, es el precio. Ok. Y este chiquito, ¿lo veo chiquito? Este es copa, no, sí es chiquito. Lo hemos vendido bastante bien. Tenemos cuatro modelos. Ajá. Y este es un copa. Copa A. Es para las chiquitas. Es el mismo precio. Es el mismo precio. Ok. Mira, este es un modelo y este es otro. Ay, qué bonito también. Sí, parece un dulcecito, está muy bonito. Este como la docena. Y, por ejemplo, llegan siete modelos de coordinado y el traje de baño la siguiente semana. Súper, hay que estar al pendiente. Sí, y muy bonito. Porque se acaba muy rápido, ¿no? Gracias a Dios, a ustedes y a ti, se acaban de volar. Súper bien. ¿Y de este lado qué tienes? De este lado, todo el D. Así ustedes van a encontrar el coordinado de Alfond. Ajá. Que son tres modelos. Liso, más o menos como si te fijas son referente al brasier. Liso, encaja con copa y... Así. Para que si quieren brasier o quieren coordinado tengan las mismas opciones. Guau. Estos de todos vienen con panty, no viene con tanga. Exacto. Todo viene con panty. Esta, mira qué bonita está. Ay, sí. Está muy bonita. Sí, sí, está bien bonito, vean, de encajito. De encaje, está padre. Y todo el coordinado por docena cerrado, mil ciento cincuenta. Mil ciento cincuenta por docena. Ciento cincuenta la pieza y a partir de tres cien pesos. Guau. Es el medio mayoreo. Exacto. Este también es un D. Este está bien bonito. Y está como cómodo, ¿no? Sí. Y tiene la ventaja de que el resorte, es lo que te explicaba con el brasier de allá. Mira. Ay, los tirantitos también son de resorte. Este también está muy bonito. Este es otro precio y este es un clásico también de aquí. Este siempre lo hemos vendido y este está en novecientos cincuenta la docena. ¿Y el LOP? ¿En cuánto está este? Eh... Mil ciento cincuenta. No, te lo checo a este, Micho. Ok, queda pendiente. Sí. Ok. Y de este lado tienes las pijamas dulce deseo. Así es, que tenemos muchísimas. Nos ha ido muy bien, les agradecemos muchísimo porque gracias al video lo hemos mandado afuera y han venido a buscarla. Y es una pijama de calidad. Es una pijama que, híjole, la escogimos con mucho amor. Vean ese puerquito por atrás también. Los diseños son exclusivos para nosotros, no los van a encontrar en ningún lado. Y es una pijama que si vieran con cuánto amor le escogimos diseños, tela, la diseñadora es una cosa maravillosa. Te mando muchos besos y este... Yo ando con esa hasta en la calle. Si me siguen por internet, andaba de grincha ya en las esferas. Entonces se van a dar cuenta que es una pijama de calidad. ¡Qué bonita! Como tú lo dijiste la otra vez, la costura. Sí, sí, sí. Es que la vemos mucho en todos lados, pero vean la costura, vean los diseños, son diferentes. ¡Qué bonito! Por ejemplo, aquí el cerdito te está diciendo buenos días y enseña la colita por favor. ¡Qué bien bonito! Tiene su pantalón. Este es modelo nuevo, ¿no? Este es modelo nuevo. Se acabó el de Navidad y ya llegó pues la nueva temporada. Vean qué bonita. Es pantalón porque todas las noches están frescas. Sí, y de abajo también les tengo que decir que es súper cómodo porque luego las pijamas se nos suben y este no. Este es como ajustadito. Sí, te queda como un legging. Ajá, como un legging. Y duermes maravillosamente. Es una tela súper fresca, se adapta a cualquier temperatura, no truena. Una buena costura, no truena. Sí. Entonces esto no truena, la puedes meter a la lavadora, no se hace fea y viene para cualquier regalo. Porque viene con su costalito. ¡Oh, qué cosa tan bonita! Está súper bonita. Nuevos tenemos el cerdito, tenemos la de Pink, a la que le gusta la marca. Sí. Y esta viene con short. Ok. Esta es la otra de Pink. Tania las tiene. ¡Ah! Y viene a comprar. Este no lo había visto. No, está padre. ¡Wow! Animal Print, que es la tendencia que viene. Sí, este año va a ser muy Animal Print. ¿Y? Ya no puedo salir con esta. ¡Wow! Esta está bien bonita. Esta está padrísima. Esta está muy padre. Repetimos esto de la temporada pasada, que es bonita. Atrás, ahí atrás. Las Maléficas también. Yo también tengo mi Maléfica. ¿Cómo les ha gustado esto? O sea, se llevan así o se llevan por cada una. Ajá. ¿No sabes qué maravilla? Les gusta muchísimo. Sí, la Maléfica es Maléfica. Maléfica. Tenemos a Úrsula. Úrsula. Ajá. Y tenemos a... Cruella de Vil. Cruella de Vil. Ok. Y tenemos a todas las chicas malas juntas. Ok. Aquí está. Para las Bad Girls. Para las Bad Girls. Y tenemos este otro modelo. Este también se vendió mucho en octubre y regresó. Este de Smile. Ajá. De With Me. Está muy padre. Ah, sí. Porque el pantalón viene de caritas. De caritas. Se ha vendido muy bien también. Aquí está el pantaloncito. Bien bonito. Sí. Acuérdense que son modelos exclusivos para ustedes. Los escogimos con mucho cariño. Esto no es importación, mis niñas. Esto es marca mexicana. Hecha por México. Diseñada por México. Y para los mexicanos. Mira, a ver. ¿Y tienes infantil? Tengo infantil, juvenil, dama y caballero y talla extra. Ok. Este también está bien padre. El ojo turco es la tendencia. Ah, sí. Y desde el año pasado lo vemos por todos lados. Sí, cuenta él. Vean, ojo turco en corazón. Está muy bonito. La diseñadora es una niña talentosísima que trabaja junto conmigo. Yo le digo mis ideas y ella las plasma. Es una niña maravillosa. Guau. Yo estoy rodeada de pura gente bonita como Michelle y como la diseñadora. Te mando otro saludo. Entonces es una niña maravillosa. Yo le digo, quiero un ojo y ella lo plasma y lo hacemos juntos para que ustedes vengan y cuenten conmigo. Guau. Cuentamos con su preferencia. Está muy bonita. Vean qué bonitos colores. El ojo turco. Mira, esta es una talla mediana. Y mira, esta es la diferencia, la talla extra. O plus. Ah, sí. Luego, luego se ve. Ah, sí, sí, se ve luego, luego. Lo que encuentran chino genérico es como esto. Ajá. Y nosotros tenemos la talla extra. Para estar cómodas, ¿no? Sí. En Navidad vendimos muchísimo lo que era familiar, para niño, de Grinch. Vendimos muchísimo la línea navideña. Súper. Tenemos de este lado, BTS, que porque mi hija es amante del coreano, entonces, pues bueno. Se vino BTS, que la verdad con las chiquitas se ha vendido bastante bien. Vienen los muñequitos que son los chinitos aquí. Bueno, coreanos, perdón, coreanos, coreanos. Sí, porque te van a linchar ahorita las seguidoras. Exacto. El de Game Over para caballero, este es uno de los modelos que tenemos para caballero. Ajá. Y el pantalón viene de videojuego. Ajá. Y el de caballero viene con la parte de acá abajo, mira. Con puñito. Ajá. Para que también no se le suba y no anden ahí sufriendo. Este igual viene en talla extra. Este es una talla extra, para que te des cuenta el tamaño. Sí, sí, está bueno el tamaño. Ajá. Entonces, este es el de caballero, el talla extra. Y este que también está muy bonito. De ojo. De ojo, para que no les hagan porque eso existe, entonces, este es el de ojo. Está bonito el color, como palo de rosa, ¿no? Sí, y el pantalón es este, el costalito es el pantalón. Ajá, el tamaño, digo, el diseño. Ajá, exacto. Guau. Y estos son los de niños, mira, este es el tamaño que tenemos para niños. Esta es la talla 10-12. Es igualita la grande, o sea, si tú quieres. Para que anden igualitas la mamá y la hija. Mi hija y yo andamos así por todas las cosas. Ah, sí. Mira. Ay, qué bonito el puerquito. El puerquito y es para niños. Entonces, si quieren llevarse su juego, aquí tenemos para toda la familia. ¿Y estas, cómo las tienen las pijamas, Dul? Si tú vienes a comprar una pieza, 200 el short y 190 de mayoreo. A partir de la docena ya te manejamos otro precio. 240 el pantalón, 220 de mayoreo. Ok. ¿Ya sea dama, caballero o extra? Extra. Lo que tú quieras, te damos. Tú me puedes decir, inclusive hay quien me dice, oye, es que quiero la blusa de acá. Y mejoramos el precio para que se lleven tres y jueguen con sus prendas. También es una idea. Ah, también. Este lado que tienes, Dul, esas bellezas que vemos allá al fondo. Mira, te queremos comentar, bueno, ya te había mostrado parte de mi equipo lo nuevo que llegó, lo que estamos aventurándonos para que ustedes encuentren un surtido rico y bastante nutrido de cosas que pueden meter a su negocio. Entonces, empezamos a meter, este, lo que es blusas, vamos a introducir traje de baño, pantalón, un sinfín de cosas para que ustedes cada vez encuentren más opciones para su negocio. Guau, miren, qué bonito está todo esto. Sí, está muy, muy bonito. Estas son las que sacamos en el video anterior. Exacto, de la semana pasada, pero nuevo tenemos estas cosas muy bonitas. Se las voy a bajar para que no las puedas ver. Guau, vean qué cosa tan bonita. Es como un bralete. Exacto. ¿O cómo se llama eso, Dul? Sí, es como un bustier. Ok. Este viene por tallas, tenemos mediana y extra. Guau, qué bonito. ¿En cuánto está? Este está en $2.20. $2.20 la pieza. $2.20. ¿Y solo lo tienes en negro? En negro, sí. ¿Qué es lo más vendible? Por paquete, todo tiene otro precio. Si tú vienes y me dices, yo quiero un paquete, te doy un precio. ¿El paquete es de $2? De $2 o de $14, dependiendo el modelo. Por eso no te lo doy, porque depende de las piezas que tenga el paquete. ¿De acuerdo? O te podemos surtir la docena surtida por modelo y te hacemos otro precio. Ah, súper, súper. O sea, la docena puede ser escogida también. Exactamente. Guau, $2.60. Ajá, $2.60. Este $2.60. Es que acaba de llegar, hoy mismo llegó, por eso apenas lo estamos... Lo estamos mostrando. $2.20 mayores. Ok. Esto también acaba de llegar hoy. Entonces, es para las chicas guapas. Ve cómo pesa. Miren, qué cosa tan bonita. Guau, y eso está de súper moda. Sí, ahorita es la tendencia. Mira esta parte de atrás. Ajá, súper segura para que no les dé miedo que se va a abrir. Ok. ¿Este viene por tallas o cómo es duro? Este viene a un italia. Ajá. Ajá. Y viene en un solo tono por el momento, así llegó. Ajá. Mira, ve cómo brilla. Está súper bonito. Qué bonita cosa. Sí. Eso también, ¿qué es? ¿Buster? Sí, puede ser, puede ser que es un bustier, porque así lo pedí yo. ¿Y este en cuánto está? Este, $2.50 la pieza. Ok. Por paquete, eso, otro precio. Ok. $2.20 quedó por paquete, ¿verdad? $2.10 por paquete. $2.40 por $3.10. Ah, para si así es. Es que apenas sacamos los precios hoy, porque hoy va llegando. Hoy, hoy llegó y yo corrí, me habló Dul y yo estaba descansando y dije, no, vamos a grabar porque mis bonitas tienen que ver la cosa nueva, la cosa bonita que hay aquí. La sacamos de su casita, Michelle. A ver, qué mal, miren qué joyas. Esa es otra modelita. Guau. Y este es otro. Este es como oro viejo, ¿no? Sí, exacto, el tono es como oro viejo, sí. Como oro viejo. Y este es al cuello. Qué bonito. Ajá. Y este es la parte de atrás. Guau. ¿Ese en cuánto está? $2.80. $2.80. $2.70. A partir de tres piezas, ajá, y ya por paquete es otro precio. Guau, vean qué cosa más hermosa. Esto te queda bien padre porque te queda como dalisca, ¿ves lo que te decía? Ajá. Vean así, guau. Te queda muy padre. Muy, muy padre. Este sí lo tienes en colores. Este viene en tornasol, que es como el de sirena. Ajá. Miren. Miren qué cosa. Ahora para la vacación, como que se me antoja para ponerlo encima del traje de baño, ¿no? Ajá, de traje. También ya está en peña para que lo busquen. Ahí es un poco más pequeño, pero ya hay lo mismo. Ok, ok. Este también es nuevecito, mira. Guau. Este también se agarra de atrás. Este está bien padre. Lo interesante está aquí, mira. Este acaba de llegar ayer, este... Llegó ayer en la tarde. Hoy lo vamos a sacar. ¿Y este qué precio tiene, Edu? Dos cincuenta. Dos cincuenta igual por pieza. Guau. Ese lo tienes en un color. Este viene en dos tonos. Negro y blanco. Qué cosa tan bonita y cómo brilla. Sí. Mira. Dos cincuenta. ¿Estiras? Ajá. Mira. Ah, sí, es como resortito. Si estás gustona, puede ser. Te queda. Mira. Guau. Qué cosa tan bonita. Sí. Este está súper bonito. Entonces, la tendencia, lo que viene para de temporada y lo que queremos es ayudarles también a iniciar su negocio para que sea puro brillo. Súper, súper bonito. Para que vendan puro brillo. A partir de mañana manejamos nuevos modelos. Mañana nos llega la blusa nueva y están todos los modelos anteriores que también nos ha ido muy bien. La respuesta ha sido muy buena y los precios están súper económicos. A ver, recuérdanos los precios. Ciento cuarenta panty blusa, que es la larga, la tenemos en bitono y la tenemos dos tallas y la blusa corta, o bueno, sin la parte de abajo, está en 130. Te puedes llevar tu docena surtida, te baja 10 pesos y por paquete la blusa te queda en 95 y la panty blusa en 100. Ah, ok, ok. Que es paquete cerrado. Creo que en esta son 14 piezas y en esta son 12. Ah, ok. Ajá. 16. Ok. Es un 14 y esta es de 16. Exacto. Este igual es bitono, este es bitono, este es bitono y esta también es bitono. En color viene esa y vienen tres modelos en color y esta también que se ha vendido muy bien. Está bien bonita esa cortita, ¿eh? Sí, está padre. Vienen... ¿Cuál? ¿Qué vas a traer? Atrás de... Ah. La panty blusa que también nos ha ido muy bien. Esta está bien bonita. Sí, esta se ha vendido por el video, la pidieron muchísimo. Atrás de ese de flor. Ah, ya la vi, el brasileño, ¿no? Sí. Este. Este está súper padre. Ah, sí es cierto. Esta llegó el sábado y así como llegó esa primera. Guau, sí es cierto. Ese es el que se ve, ¿no? Ajá. Sí, que yo decía, pero ¿cómo? Me decían, es que se ve... Ah, bueno. Este viene en tonos, este viene en son como cuatro tonos. Ay, qué bonita. Y las letras son como tornasol, ¿no? Sí, exacto. Están muy bonitas. Está igual en 100 por paquete cerrado y en 140 aquí lápiz. Ok. Pero, ¿qué se ve? Aquí pueden elegir talla, pueden elegir todo. Súper. Ajá. Este lado tiene la mucha media. La mucha media y el mucho body stocking. Déjame pasar para acá para que vean. Ah, el body stocking, que eso es como lo de hoy, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, con nosotros llegó desde octubre. Guau. Entonces, ya es como que el remanente de lo que tenemos de octubre, pero la verdad nos ha ido excelente porque te damos docena surtida y en 55 pesos la pesa. Te quedas por... ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Tenga brillos o sin brillos? Lo que tú te quieras llevar, yo te lo doy en 55 pesos por docena. Súper. 55. A ver, esto está bien bonito también. Eso se ha vendido bastante bien. Y en invierno llegó rojo, llegaron de varios tonos. Ahorita solo hay negro. Sí, a solo negro. Ok. Y acá tienes media. Media, que es la media de fantasía, que esto también nos fue excelente aquí en Canal del Norte. Estas, ¿qué precio tienen? Esa está en 280 pesos la docena surtida. Te doy todo lo que es el aquelarre, que le dicen los chicos. Cuadro mediano, cuadro grande, corazón y hélices. Creo que después yo no. Ah, sí. Había cerezas, círculos, había muchísimas. Y ahorita ya es como que también lo que viene porque ya viene la nueva temporada que nos llega la siguiente semana. Guau. ¿Esa de brillos? Esa de brillos está entre 60 a la docena. Ya también son las últimas porque ya la nueva temporada trae moños, trae encarges, ya viene diferente. Ok, ok. Y esta que es la sencilla, nosotros manejamos los cuatro tamaños y te sale en 240 pesos la docena. 240. Ok. Ya viene la nueva temporada y mejoraron los precios y obviamente son otros modelos. Súper. Vamos a terminar con los chones porque ahora veo que tienes de mucho calzón. Mucho calzón. Afortunadamente, gracias a ustedes, nos ha ido muy bien y tenemos muchos modelos de calzón. Ok, a ver, enséñanos. ¿Qué tienes? Tenemos ahorita todo lo que es sin costura. Acuérdense que no hay mejor marca que Invici. Ajá. ¿Por qué? Porque es la de siempre, lona gruesa, la que siempre la gente busca. De hecho, aquí cuando vienen y les ofreces otra marca, no jala tan bien. Sí es económica de 190, pero la marca es Invici, la que busca la gente. Oye, eso está muy precioso de sirena. Sí, está padre. Y tiene brillitos. Tiene brillitos. Ah, yo quiero. Y es la nueva temporada. Qué bonito está. Todos los tonos están padrísimos. Este viene por tallas. Este viene por tallas. Acuérdense que viene dos tallas el paquete. Mediana, grande y extra grande. Ok. Yo sé que las bonitas de hoy tienen una sola talla, pero no viene así. Todo lo tenemos sortido por tallas. Sí, todo es por tallas. Este está a su precio normal. Es de $2.40. Todo ahorita lo tenemos de promoción en $2.30. Wow. Todo para que ustedes vengan. Desde una docena les damos su precio. Ok, $2.30. El salchón es de Indici. De Indici. Tienen estos modelos. ¡Mira este! Wow, muy rebelde. Sí, mira. ¡Qué bonito! Todo lo que es greca. Las últimas docenas de pink en el resort, era de $2.30, están en $2.20. Todo lo que se quieren llevar. Ok. Todo lo que es piedrita, lo tenemos ahorita de oferta $2.30. $2.30 también. Que fuimos de los primeros que los trajimos, estaban en $2.40, ahora están en $2.30. Ok. Esto, que es nuestro, también fuimos de los primeros, el proveedor fue lo primero. Mira. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es como muy sencillo, pero con su detallito. Y este es para quien no le gusta andar tan cargada. Este es de $2.20 pesos, la dozana. ¿Este es este? Ajá. Mira. ¡Ay, qué bonito! Tenemos florecita. ¿Este es tanga? Esta es una tanga. La tengo brasileña, la tengo tanga. Ok. Ajá. Esto es lo que manejamos sin marca. Y ahorita lo tenemos de oferta en $2.20. Que también es una buena lona. Me explico mucho la calidad cuando escogemos. Es una buena lona. Es muy suavecita. Viene remachada. Mira. Ah, sí. Viene remachada. Viene doble. Sí. Esta es la doble. Ajá. Me gusta porque este te oculta lo gordito. Exacto. Como que la lonjita, ¿no? Mira. ¡Wow! Ajá. Es tanga, pero altita. Exacto. ¡Wow! Esta les va a gustar mucho. ¿Esta en cuánto? Estaba en $2.50. La bajamos a $2.20 pesos. ¡Súper! Y esta, lo que es tanga sin costura, todo lo que es lisa, animal print, pink, todo está de oferta en $2.20 pesos la docena. $2.20. Pero es invicio. Ok. No se dejen engañar. Invicio es la buena. Es la buena. Ok. Todo viene remachado. ¿Sale? Y todo lo de piedra que tenemos liso, encaje, satinado, con dibujitos, como ustedes se lo quieran llevar. $2.30. Ajá. El algodón de $110 pesos la docena, que es el de siempre. Ah, que este tiene como $800.000 modelos diferentes. Muchísimos. Ustedes se lo pueden llevar como quieran. Hay en bikini, hay tanga, hay calzón. Calzón. Calzón, zote de $180 pesos que llegó económico. El 7 rosas que aquí. Piden mucho 7 rosas, ¿no? Fijos los primeros y gracias a Dios nos fue muy bien con él. Mira. ¡Wow! ¿Ese es de algodón? Ese es algodón. Todo este es algodón. $120 pesos la docena. Igual, es mi talla, trae dos tallos. Ok. La faja que nos ha ido excelente. Esa siempre la vas a encontrar aquí. Y vienen cuatro modelos de faja completa con cinturilla. Les van a encantar. Ajá. Llegan el lunes o el martes. Ya están aquí. Ah, se llega hasta arriba. Sí. Eso es un básico también por si andamos con vestido. Les gusta muchísimo. Para que no se nos marquen los chones. Wow. Tenemos la de calzón. Ok. ¿Y estas en cuánto están? Ah, esta tiene esta varillita aquí. Sí, y tiene imán para que supuestamente bajes de peso. Entonces, por favor. Ya está en febrero. Echemos la ganas. Gracias. $3.50. ¿$3.50? ¿Y esta? Igual. ¿Igual? ¿$3.50 cualquiera de gastos? Todos bajaron. Estaban en $4.20. Ah, estaban en $4.20 y ya están en $3.50. Sí. Ahora la cuesta de febrero, ya es la de febrero, está bien tremenda. Sí, sí. Entonces. Ok. ¿Estas son un y talla? Esto es un y talla. Ajá. Ok, ok. ¿Esta va por talla? Esta va por talla. Ah, ok. Ajá, y esto es un y talla. Muy bien. Tenemos el de la marca G&G, que es nuestro proveedor. Ajá. Esta es lona buena, es como la de Huomo, pero es nuestra económica. Ok. ¿Esta es de como juvenil o de niña? Exacto, es de dama juvenil. Ah, de dama. Busquen aquí la marca de él. Ajá. Es nuestro proveedor. Es excelente microfibra. Ah, sí, porque es raro conseguir bóxer de dama. De dama. Mira qué bonitos tonos. Ay, qué bonito. Ay, está bien suavecita. Sí, es como la Huomo. Sí, es como la Huomo. Y el precio está padre, ¿verdad? 170. 170. La Huomo es un poquito más cara y es buena calidad esto. Ok. Ajá. Entonces, tenemos esta. Esta acaba de llegar también la semana pasada. ¿Es faja? Es faja. Está bien bonita. Pero tócala. Sí te aprieta porque te aprieta. Sí, sí está buena. Sí, sí está buena. Ok. 180. 180 la docena. Ok, ¿esa tiene bombis? Sí. Ok. Ahí está. Que es para que le saquen la pompi. Y pues del caballero de 110 que llegan cinco modelos el día lunes, que es la económica, que se están llevando mucho. 110 el boxer. El boxer, se lo llevan bastante. O sea, menos de 10 pesos. Oye, ¿qué es esa cosa tan bonita aquí? Ay, esa está padre. Esta está bonita. Mira, tiene unos tachos aquí en los nodos. Guamo sexy. Bien sexy, mira. Ah, y tiene su puente de algodón. Sí, de algodón. Qué bonito. Y este viene igual vitalla. Está súper bonito. Y viene grandecito, ¿no? Sí. Porque luego dices, aquí está chiquitito. Sí, este se ha venido bien. Ajá. Mira. Guau. Este se... ¿Ese en cuánto está? Dos treinta. Dos treinta. Planchado también. También el planchado, que también fuimos a los primerititos, ¿te acuerdas? Ajá. En que lo trajimos. El tiró el planchado. El tiró el planchado. Me pone nerviosa la michelita. Entonces, este es mío. Ay, qué bonito. Este también está bonito. ¿Es el mismo precio? Sí. Dos treinta. Dos treinta. Ajá. Esto que también lo vendemos bastante bien, que les gusta mucho. Esto es lo único que tenemos arriba de dos treinta, que es la pantaleta alta. Alta. Ajá. Pero esta es como grande, es extra, ¿o no? Sí. Vienen puras tallas grandes y es para que te comprima la pancita. Ajá. Mira. Ok. Ajá. Este es de dos cincuenta, es lo único que tenemos como que de este costo, pero obviamente pues es que salta, ¿no? Ay, qué bonitos colores. Sí, vienen muy bonitos los tanos. Mira. Ajá. Guau. Esto es como que lo más que tenemos de precio un poquito más alto en cuanto a sin costura, pero obviamente es la calidad, les comprime la pancita. Ah, y la de una talla menos que les gusta mucho, la de dos setenta. Ah, dos setenta también. Llegan cinco modelos también, estampado, liso, les gusta mucho. Esto también está de aquel lado y también siempre lo van a encontrar aquí. Súper. Ajá. Y pues el de caballero que tenemos de ciento cuarenta, ciento noventa algodón, el top que también llegaron, ya no los vimos por la ropa, nos desviamos. Ah, sí. Ah, estos no fueron. Ah. Yo te los enamoramos. Ay, qué bonitos con brillos. Están súper bonitos. Y son como de algodón, ¿no? Sí, sí. Están padres. Todos están bien padres. Mira este. ¿Estos en cuánto están? Seiscientos la docena. Seiscientos. Mira este. Guau. Ay, qué bonito. ¿Tú qué haces tanto fit? Sí. Por favor, y nos grabas. Yo que nunca traigo brasier, siempre te gustó. Es que no me gustan, pero este sí está bien bonito y está larguito. Sí. Está bueno también. Y ve la lona, está buena. Sí. Entonces, para los que vayan al gym, ahorita te llevas uno, Micho, para que nos grabes. Ándale, para que nos grabes. Los modeles, por favor. Y ese viene por colores. Exactamente. ¿Y es una talla? Exacto. Sí. Así. Viene gris, blanco, negro, en este modelo. Y en este que te mostré viene café, como color perla, negro, gris, vino. Qué bonitos colores. Están muy bonitos. Y es una talla, ¿verdad? Es una talla. Es una talla. Todos están en seiscientos con brillos. Tengo modelos desde cuatrocientos cincuenta, pero no tienen brillos. Que es lo que estaba colgado de este lado, para otro presupuesto. Y esto es lo que acaba de llegar. Ok. Muy bien. Tenemos más modelos. ¿De este lado qué tienes? Mira, tenemos aquí la exhibición hasta acá afuera. Tenemos el corto de microfibra, que es como un biker. Se lo llevan bastante. Largo, ¿no? Ajá, este es largo. Porque tenían... Ajá, qué bonito está este. Ajá. Y la marca. Sobre todo busquen cena microfibra que sea de buena calidad. Por diez pesos, fíjense lo que compran. Ah, sí, es cierto. Sí, porque hay uno que lo metes a la lavadora y se deshilacha, ¿no? Y se te sube. Ajá. Cuando te pones... Se hace rollito. Entonces, miren. Wow. Cuérense, lo barato es darle caro. Este está súper bonito. Lo tengo el $240 y $260. $260 el más larguito. El más larguito. Y tenemos aquí el botadero de niños. Que tenemos boxer de microfibra, coordinado de microfibra de niña, pantaleta de algodón de niña. ¿Siento bien? Sí. Miren, ven, mira esta cosa. Ay, este está bien precioso. Espera, Dere, llévele dos, por favor. Ay, sí, ya mero le va a quedar. Este está padrísimo. ¿Este también en $110? Sí, todo en $110 el algodón. Ok. El boxer, el, perdón, el top chimba, que es el unicaya que te gasta la talla 12, este lo tenemos en $160 pesos. $160, como con copita, ¿no? Sí, y estos son como cuatro o cinco modelos. Ok. Wow, aquí hay de niña, hay de niña, de niño. Tenemos la pantaleta de microfibra, todas las tenemos de oferta en $190 pesos, pero es buena marca. Ok. Abusados con las marcas nuevas que van saliendo. Esta es buena marca, la microfibra es de muy buena calidad. Sí, porque hay una microfibra que es como rasposita, ¿no? Es la que dan en $180 pesos, abusados. Ah, qué bonita cosa. De $220 a $190. De $220 a $190. A $190. Todo por la cuesta de enero, que ya va hasta febrero. Entonces, estamos cañonas. Aquí, bueno, van a encontrar en la canasta medias de Kobi, que es de arnés. Tenemos varios modelos, las corridas están de aquel lado. Ok. ¿Y el Kobi, en cuánto lo tienes? Tenemos desde $1,300 la corrida, dependiendo del modelo. Ok. Y este es el amor a más que tenemos, el barato que se acuerdan. Este es de $850 la corrida, a partir de tres corridas te mejoramos el precio. Ok. ¿$850 la corrida? O sea, 24 piezas, por si no saben qué es corrida, son 24. Ok. Y bueno, el top, que es el mismo que te enseñamos, mira, es este. Ajá. Es este y mira este, qué cosa. Ay, qué bonito, dice valentín. Sí, está súper lenta. Vale, vale, traco. ¿Quién sabe? Es chino. Ok. Algo dice. Entonces, este también está bonito, lo van a encontrar aquí también, estos van llegando. Los vamos sacando. Este es de otro precio. Este es de otro precio, es de $450. $450. Y bueno, este es el boxer que te mostré, que lo usan como biker. Ajá. Esto se vende bastante bien. Y este otro es para los que tienen tripofobia. Ajá, exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Este ya son las últimas piezas también. Y bueno, este es el, siempre van a encontrar afuera, en la parte de afuera de nosotros, sin costura. Mira, aquí ven el algodón, porque está ahí adentro. Ajá. Van a tener una opción para buscar algunos otros. Ok, rásquele, rásquele. Aquí tenemos este, tanga desde $190. Ah, de las perlas. $120, está esta tanga, es la que te, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Ah, aquí está. Van a llegar. O sea, son esas de $10 pesos. Van a llegar como 5 morelos el miércoles, mira. Ay, qué bonita está esta. Vean con la rosa allá atrás. Ok. Llega mariposa, rosa, vienen varias cosas, mira. Ok. Y tiene su pata de algodón. Ese se puede decir el más económico que tiene. El más económico. El de $110 el algodón y $120 la taca. Ok, ok. Entonces esto lo van a encontrar siempre aquí con nosotros. El de tiro al planchado, el brillito, el bikini, encajes, el top, que esto, todo esto por aquí afuera lo pueden llevar por pies. Ah, también. Vean, este está bonito. Sí. Como cómodo, ¿no? Este también está padre, se le quitan los tirantes, son como tipo banda. A las chicas les gusta mucho la banda. Ok, vean. La banda de tamborazo y la banda. La banda. Aquí está todo esto. Y este es el corpiñito que nosotros manejamos siempre el corpiñito. Como entrenador, ¿no? ¿Te acuerdas que los manejamos desde octubre, nosotros no vi de octubre, septiembre del año pasado. Lo seguimos manejando porque se sigue vendiendo. Nosotros lo trajimos por ahí de octubre del año pasado, mira. Wow. Este es para las que apenas están empezando a usar. Tenemos, exacto. Tenemos desde $220 hasta $240. El que te guste dependiendo la calidad que busques. Ok. Y bueno, aquí está en la exhibición, mira, otro modelo. Este es más carito. Este es de $260. Mira qué bonito está. Ah, sí. Es como un brasier aquí derecho. Sí, sí. Mira. Está súper bonito. Y bueno, esto es lo que se llevan por pieza y que, bueno, se la quedan. Ok. ¿Y esta de acá? Esa es la camiseta. Esa está por pieza y ya nada más la tenemos. Ah, ok. O sea, lo que quieran por pieza también lo pueden comprar aquí. Con dulce. Porque miren, hay mucha cosa bonita aquí. Y bueno, ¿qué es tanga? Aquí tienen ellos tanga, todo lo que es tanga de gemita. Esta está bien bonita, a mí me gusta más. Siempre que llego a la traje. Esta es bonita, mira, tiene una gemita. Ah, sí, sí. Tiene una piedra preciosa. Exacto. Y esta es tanga de pink, tanga de perla, la de $190. Esta es de $210. Esta es de $220. ¿La que te mostramos? Esta en $230, la de briguitos. Este es otro modelo de satinado. Mira cómo brilla bonito. Ajá, que está bonito. Y pues aquí tenemos todo lo que está. El indici, que es la que está de oferta ahorita en $220. Ok. ¿Qué cosa? Todo bien bonito. Esta es la de $220 que andaba a buscar. Ah, sí. O sea, hay de precio. Ajá. Aquí puedes encontrar de varias. Tú te acercas y nosotros estamos aquí para atender. Súper, súper. El calzón que te mostró Arturo, que ya de hecho era muchísimo, ¿te acuerdas? Ajá. Pues ya son las últimas de $170 pesos. $170. Que es bonito. O el Siete Rosas. Ajá. Está súper bonito, pero es el de encaje, no algodón. Sí, Siete Rosas casi siempre es algodón, ¿no? Sí, pero en esta ocasión el proveedor tenía por aquí, mira. Ay, está bien bonito. Está padre. Está muy sexy. Sí, vean. Guau. Ajá. Así. Y pues las famosísimas. Este modelo como me gustó. Este se parece... Este se parece a uno de que costaba $560 a la docena, miren. Vean qué bonito está. Y suavecito, suavecito. Sí, sí está padre. Entonces, vénganse, tenemos opciones para todos, ya lo saben. Estamos para atenderlos. Muy bien. Y con eso terminamos el día de hoy. Miren, por ahí está Arturo. Ahora no saludó, pero aquí anda también. Ya saben que siempre está aquí atendiéndolos con su sonrisota. Con mucho cariño, para que luego nadie. Muy bien. Las quiero mucho, mis bonitas. Si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de una estrellita. Por eso de que ahorita está con todo el bling bling aquí el equipo de Liu Liu. Y no se les olvide mencionar cuando hagan sus pedidos o si vienen a comprar, que vieron el video en mi canal. Y nosotras gustosas siempre de estar aquí cuando tengan cositas nuevas. Muchas gracias, Dul, por mostrarnos todo. Gracias a ti. Gracias por todo. Ya sabes que te queremos mucho. Eres parte de nuestro equipo. Y, híjole, ya sabes lo que te queremos. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a tus suscriptoras. ¿Se acuerdan de que somos? Este, exclusivos de Michelle Salinas. Los esperamos. Exclusivos, solo aquí. Muy bien. Gracias, Dul. Cuídate, nos vemos. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, equipo. Bye. Bye.